Cristiano ha terminado el partido con ganas de hablar y ha tenido para todos, para Zidane se le ilumina la cara al portugués cuando habla de su nuevo entrenador y hasta para Ancelotti, pero de refilón, porque lo que pretendía en realidad Cristiano era mandarle este mensaje a Rafa Benítez. Para la verdad que yo sinceramente noto un cambio de ánimo, anímicamente al equipo con la venida de Zidane para mejor. Para la verdad que no te voy a mentir, que los jugadores sienten un poco más empatía por Zidane, no me preguntes por qué, que tampoco sé. Sin titubeos, sin dudas, de forma contundente, así ha sido el alegato de Cristiano en favor de Zidane y en detrimento de Benítez. Una persona muy tranquila, una persona muy seria en el trabajo por fuera, es muy divertido y habla y tiene empatía por los jugadores, así que yo estoy muy contento, ilusionado. Contento por los elogios de su nuevo entrenador. Es más que intransferable, en realidad. Cristiano es el alma de este Madrid. Me alegro, mucho. Si se lo entiende de fútbol, mucho. Sabe ver qué es los buenos y así que ha dicho eso, me quedo contento, obvio. Reconociendo que el fútbol que plantea el francés es muy distinto. Tiene conceptos diferentes, ve el fútbol de una manera distinta de los otros entrenadores que tuvimos en este caso, el último Benítez. Y haciendo para acabar esta curiosa comparación entre Ancelotti y Benítez. Como una novia, si tienes una relación de dos años, sigues teniendo una relación un poquito más cercana. Si estás con una chica seis meses, es más difícil. No sé si es comparativo, pero intenté. Había otra relación de la que Cristiano quería hablar, la suya con Dani Alves. Yo si quiero hablar de mi compañero mal, yo hablo con él, yo no hablo en la imprensa. Yo no digo mal de un compañero de profesión mía, delante de la comunicación social. Mensaje al brasileño al que no ha querido nombrar. Nunca he hablado de ese chico, no voy a dar promoción gratis. Porque según Cristiano, con declaraciones como esta. Demasiado personaje, demasiado protagonista. Me da la verdad que igual lo que haga y lo que deje de hacer. Alves solo tiene un objetivo. Toda la gente que habla de Cris, viene a la portada el día después. Yo no hablo en la imprensa para mi promocionar. Tensa relación que quedó en evidencia en la gala del Balón de Oro. En la que sin embargo, sí mostró un acercamiento con Leo Messi. Yo siempre he tenido una relación buena con él. A lo mejor en los últimos años, un poquito más cercana. Incluso le ofreció ayuda al argentino y a Neymar. Messi no habla inglés ni Neymar. Yo era su tradutor y hablé con ellos después. Y yo para no se olvidaran de me pagar por hacer la traducción. Le ofreció deseos motif. 신기osa historia. Envi. Envi. Exto. Envi. Envi. Gracias por ver el video.